No se trata de componer, se trata de saber interpretar, yo sí sé, ay, DJ, tú eras el único que la podías superar, ay, ay, Los especialistas en esto, papi. No hay que ser muy inteligente, por favor, que nosotros tenemos el control. Compañeros del género, háganse una pregunta ustedes mismos. ¿Tendrán materia gris para producir estos niveles? Sacan de ese viaje y pónganse en hacer música, pónganse en hacer música. ¡Rayman! DJ, man. Hay una promesa de parte de Dios en el Salmo 92, y es que dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré hundido con aceite fresco. ¡Ustedes saben! ¿Cuántos quieren esa promesa de parte de Dios? Este es el remix. Nada ni nadie me podrá vencer, estoy seguro, prevaleceré, cualquiera fortaleza y salvación están en el Señor. Yo solo tengo que confiar en Él, y descansar en su promesa de que Él aumentará mis fuerzas como búfalo. Como búfalo, como búfalo, como búfalo. Como búfalo, como búfalo. Arrojará la energía, se salen conmigo, tengo fuerzas del Señor. Como búfalo, como búfalo. Están siempre confiados, serán con sangre, con fuerzas del Señor. O si se lo... DJ Met. La mente maestra. Más duro que nosotros no hay nadie, tú no te has dado cuenta, chico. Nosotros comandamos en la carretera, ustedes nos escuchan. ¡Ya nos bendía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!